¡Hola! ¡Muy buena gente! ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos al DLC de Wolfenstein de World Blood! Bienvenidos a todos a todas y nada chicos pues continuamos por donde lo dejamos el otro día Que nos quedamos por aquí Vale, pues venga, vamos a ver esta habitación que esconderá Bien, vida Vamos a ver, más vida Esto estoy a tope No hombre, no, ¿veis tío? ¿Pero por qué hace eso? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me ha visto? Bueno, empezamos con lo gordo ya A ver, vamos a pillar esta Tío, ¿me ha pasado? Me han visto, ¿no? ¿Dónde están? No lo veo Vale, te vi Vamos a usar esta A tu casa Vamos, seguimos A tu casa Eh, no le he dado Ahora sí A tu casa Vale Y por ahí también me han disparado Vamos a recargar Hostia, hostia Cuidado gente Empezamos bien fuerte Bien, fuera Fuera Recargamos Joder tío ¿Por qué se han puesto esto tan cabreados? Si lo único que quiero es irme de aquí y vivir una vida feliz Vamos Seguimos Vamos con No, con esta no Vamos a ir con Esta Vale, ya Ya ha pasado Ya Ya pasó gente Ya pasó Buah tío No hay nada por aquí Tampoco nada por allá Vale, está guardando Esto que va a pasar algo A ver Bien Coge esto Mira, es por allí Pero nosotros vamos a ir por aquí Vamos a cotillear ¿Sabéis? Bueno, cotillear A ver si encontramos algo, tío Mira, parece ser que aquí Esta puerta está cerrada Pero aquí tenemos Mirar Nuestro Ah, mirar Tampoco no nos Hemos pasado Mucho ¿Sabéis? Del uno Del uno al otro Joder tío ¿Cómo se puede bajar? Bueno, bajaremos por allí Me imagino Vamos Por aquí Buah, esto que es Una biblioteca o algo Buah, la vida La vamos a dejar ahí de momento ¿Sabéis? Oh, oh Oh, oh Vamos a usar La cintilla A ver ¿Dónde cojones Estarán Macho A ver Bueno, encima Hay uno de esos ¿Me ha visto? No lo sé Hay uno de esos Chavales Y encima no les puedo matar Con eso ¿Sabéis? Pero tenemos que acabar Se ha subido Para arriba Tío Vale Vale, hay otro ahí Hay uno ahí Hecho Bueno Uno menos Bien Vamos por aquí Mirad Viene Y arriba Ahí estoy viendo un general Vamos por aquí Vale A ver, gente Ey, por ahí se puede subir también, eh Bien, vamos ¿Dónde está? Por aquí El otro Que no lo pierda de vista Bien Cuidadito, tío ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me cago en su prima En los huevos le he dado, ¿no? Vale Cuidadito Que viene el general Viene el general Que hay que matarlo Vamos A tu casa Vale Bien, bien, bien Venga ¿Por qué no? ¿Sabéis? ¿Por qué no? Madre mía Hemos matado un general Bien, bien Venga Vamos a ver Bien El cuchillo es que hace mucho, eh No habrá nada más Por aquí Guau Cuidadito que está el pavo ese ahí Y tenemos otro general por ahí, eh Vale, se ha pirado Vamos Es que quería despejar todo Pero no sé si se va a poder ¿Sabéis? Vale Vamos por aquí Nada Oh, hostias, hostias No me ha visto, tío Ahí va A por él, a por él A por él No sé a dónde irá Pero vamos a matarlo Bien Bien Buena Mirad Otra de oro Aquí hay oro Perfecto ¿Qué es? Guau Mirad todo lo que nos hemos dejado Flipante Bueno, me da igual No pasa nada A ver Seguimos por aquí Cuidado Por aquí ni nadie, ¿no? Nos falta un general por matar, tío Mirad ¿Dónde está? Perfecto Hecho Pero claro Si queremos Biblioteca desbloqueado Bien Yo quisiera Quisiera Vamos a mirar A ver si nos dejamos algo más ¿Sabéis? Porque, joder Qué putada A ver Por aquí ni nada Y por aquí Vale, aquí vas aquí A ver Algún Alguna cosa Algún libro Es que Al final me va a pillar el capullo ese Que está ahí abajo Y se va a liar Así que mejor Yo creo que mejor que nos vayamos Y ya está, tío Venga Pero qué putada Macho ¿Habéis visto el golpe que ha pegado De un De una de esta de oro Al otro? Vale, esto es por aquí A ver A ver si hay algo aquí Ni nada, tío No veo nada, gente Venga, vamos Vale, es por aquí, ¿eh? Bien Vámonos Hostias Mirad El muchacho, tío Hostia, agente Agente uno Despierte Tiene que despertar Vamos Agente Hostia, cómo está Blaskovic Sí Nos hemos metido En un buen lío, ¿eh? No sé cómo ha podido Con todo eso Vamos Tengo un truco secreto Cuento hasta cuatro Inspiro Cuento hasta cuatro Inspiro Trato hecho Debería probarlo Vamos Está aquí Gua, chaval Nos pilló Ahí va ¿Qué entiendes? Aborto nazi de mierda Aborto nazi de mierda Tenemos a un graciosete Serías el payaso de la clase de pequeño, ¿eh? Pues se acabaron las bromas Mi padre murió electrocutado Esos accidentes no eran caros En los yacimientos de Labón del Valle del Ruo Mi tío dijo que estaba en el agua cuando ocurrió El agua es conductora de la electricidad ¿Y qué hay en nuestros cuerpos? Exacto Agua Cuando pulse este botón La electricidad recorrerá tu cuerpo transportada por esta agua Y sentirás el dolor más intenso que has sentido nunca en tu vida Si no quieres sentir ese dolor Lo cual es perfectamente comprensible Tienes que responder a mi pregunta sin dudarlo Así pues ¿Quién es tu contacto en el pueblo? Klaus ¿Quién es ese Klaus? Santa Klaus Como lo sabía ¿Quién es ese Klaus? Uno con barriguita Con barriguita Ahí va chaval Mirad como baja la vida El otro como si está comiendo Al muchacho Los tuyos mueren ahí fuera En las playas En los campos Potético Como arrancar las alas A un insecto Tu guerra Está perdida Cuando esté libre Te freiré en esta silla Hasta matarte Qué cabrón Qué cabrón tío ¿Qué pasa tío? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ves? Luego te bajaré ¿Quién es tu contacto? ¿Sí? Y cuando acabe contigo Motorea tu perro Ahí va Cabo en 10 gente Capullo Toma tío Venga a tu casa Madre mía Gente Ala Se acabó en la perra O el perro Se ha pirado Madre mía tío Ya ves Ahí voy Ahí voy Ahí voy Chaval ¿Para dónde voy? Cógete esto No Esto Vamos a ver Buah chaval Muy largo tío Venga ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos tío? Me van a matar Gente ¿Qué hago así? Coge 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 Hostias Qué cabrones Madre 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 mía Pero ¿Cómo es posible tío? Madre mía Otra A tu A tu casa Tío A mi casa A tomar por culo Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo te dejan así? Macho Madre mía De verdad Que es que este juego Hay veces que me sorprende Te lo juro A ver Vale Vale A ver ¿Qué tengo que hacer tío? Con esto de vida O sea Que Hay que hacer Escaparse Macho Porque es que Mirar Vida 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 Chicos Cushida Salto Bien Bien Bueno Bien Por decir algo ¿Sabéis? A ver Ahora Esto ya empezamos Entendiendo Pero De todas formas Estamos Guau Es que no puede ser Y me salen hasta esos Tronco ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que escaparse? ¿O algo? Bien Bien A ver A ver ¿A dónde? Capullos tío Venga Hombre Si te he dado ¿Cómo son tan cabrones? Vale Fuera Venga Fuera A tu casa Perfecto Vale Gente El fusil de asalto Capullos tío Vale Coge ahí Minas Bien ¿Esto qué es? Nada Venga Vamos Mirad Ese que está Paseándose Macho Venga ya Hombre Tanto paseo A ver Cuidadito Chicos A ver Por aquí Abajo Mirad Tío Estoy ¿Os han bugueado? ¿Qué coño Están haciendo? Hostias Hostias Cuidado Que vienen por aquí Capullos tío Bien 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 A ver Está vivo ese Ya no Vale ¿Dónde estáis? Si es que os oigo Tío Venga Venga vamos Venga a tu casa Bien Hostias Hostias Que capullo tío Fuera Bien Hostias Que hay otro de esos De Bien Cuidado Vamos a coger No esta no Esta Bien A tu casa Bien Vamos a pillar la No esta no Gente Ahí el fusil Capullos tío Le he dado Creo que si no Si 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 le he dado Va Hay otro ahí Fuera Bien Pilla esto Que es muy importante Vale vamos Campeón Y no para No para de sonar La alarma Ahora Bien 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 Gente ya Gua chaval Lo conseguimos Tío Menos mal Nos me han matado Solo una vez Nada más Tío Pero aún así Es Vamos Es muy jodido Vale cogemos esto Cogemos esto Vamos a A cotillear Todo gente Así podemos coger Una de esas Sabéis A ver por aquí Ni nada Por aquí tampoco Aquí tampoco Guay Dos Le tengo unas ganas Ya tío Madre mía Espero que vaya bien En el canal Venga vamos a ver Cogemos esto Aquí ni nada ¿Por qué no hay Nada? A ver Nada 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 Vale bien Venga Vámonos A ver Por aquí Tampoco A ver No vayas muy corriendo Pues acaso Vale Ni nada por aquí chicos Vamos por aquí abajo A ver A ver si nos dejamos algo Vale Pobre amiguete mío Macho Mirad Vale Esto es lo que hemos pillado antes Mirad Tío No puedo pasar ahí ¿No? Ah sí Ahí va Chaval O sea Que ahora me dejan ¿Sabéis? No está mala cosa Vale Coge esto Esto estoy a tope Y aquí tiene que haber algo Tío No me jodas Nada No, no Que no hay nada Vale Aquí Sobrecarga Esto El casco Joder tío ¿En serio? ¿Me estás contando Que no hay Vale Por aquí Has encontrado Una zona secreta Buah Mirad Oro tío Oro 24 El último Bien Vámonos No hay nada más Tío Ah Mirad Eso Se asoma por aquí Y no hay Es que macho Esto Esto no Esto tío Me preocupa De verdad Aumenta la regeneración de salud En 5 puntos de salud ¿Dónde cojones estarán? Chicos No lo sé La verdad Vámonos Vale Por aquí No es Era por allí Encontramos las estas de De eso Pero no encontramos la La mejora de salud Gente No lo entiendo Venga vamos Y aquí No hay nada No habrá nada ¿No? No Vale A ver Bien Vale Por aquí Tampoco hay nada Y aquí Tampoco hay nada Anda ¿Dónde tengo que ir? Ahí va ¿Qué me estás contando tío? Ja 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 Pero Ah vale 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 Que no lo había No lo había visto Chavales Concéntrate PJ Sigue con el plan Coge un teleférico al pueblo Reúnete con Kessler en la taberna Mira ratilla Puedes hacerlo ¿Verdad Billy Boy? Puedes hacerlo Capítulo 4 Huida Vale Pues por aquí Espérate Espérate No subas Bueno vale Ya Pues acaso hay algo ahí A ver La ratilla tío Ha desaparecido No No hay nada No hay nada Vamos Vámonos gente Vamos Pues la verdad Que no lo sé Donde cojones estará eso Vale Bien Fuera Fuera Vale A ver Vamos por aquí Chicos Bien Munición Por aquí cabra Mira vida De momento lo vamos a dejar Vamos a ver que hay por aquí Vale Tenemos un cuchillo también Aquí ni nada Y por arriba cabra Que aquí hay unas escaleras Macho Vale No veo a nadie No lo sé Ahora miramos por ahí abajo Vamos a ver si tenemos Buena señal detectada Bueno Que hay Hay generales Me cago en su prima Tío Porque aquí no veo a nadie Macho Bueno Espérate Espérate Antes de ir ahí Vamos a ver A ver si nos dejamos Algo aquí Nada Mirad Ahí hay vida Bien Mirad A ver Vale Estoy a tope Estoy a tope De todo Tío Vale Vale Vamos Por allí hemos ido O no Vamos a pillar esto Ya que estamos Venga Bien Venga vale Vamos Pues nada Chicos Seguimos Será por aquí Escapa En un teleférico Bien Pues venga No sé cuántos capítulos Serán Chicos Mirad Ahí estoy viendo Alguien Vale O por allí O mira Allí Enfrente Tenemos a alguien También Cuidadito Ese es el teleférico Tío Si Si Ya sé Donde estoy En la parte de abajo Vale Teníamos que ir Al otro lado Que había una de estas De la ¿Qué ha pasado? Ya me han detectado No puede ser ¿No? Vamos al otro lado A ver si podemos ir Joder Macho Ya me han pillado Venga ya Gua Chaval Madre mía Pero cambia de arma Bueno Vale Vamos Gua Chaval No me jodas Tío Como me han podido ver Aquí Aquí nada En este teleférico Nada Imposible No lo entiendo Como me Hostias Que encima Hay uno de estos ¿Qué me dices? Muacho Venga Venga Hostias 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 Madrecita Gua Chaval Estoy muerto Gente Estoy pero muerto Muertísimo Pero no lo entiendo Porque te ven Si le he dado Con la pistola Con silenciador No lo entiendo De verdad Bueno Vale gente Estamos otra vez aquí Venga a ver Pues nada Vámonos Tío Pasando de todo Bueno de todos Vamos a intentar Matar a los que Podamos Señal detectada Vale Vamos por aquí Es impresionante Tío Como me han pillado Que no tengo ni idea Como cojones Me han pillado Macho Os lo juro Vale Venga Se mueve por aquí arriba Es el cabrón ese Tío Hostias Hostias Cuidado Bien Hecho Vale Están por ahí arriba Vamos por aquí Gente Joder A ver Bien Vida Con lo bien Que lo teníamos antes Tío Vale Vamos por aquí Aquí no hay nada Bueno solo hay esto Estoy a tope de esto Ah vale Que están por allí Granada Vamos a ver por aquí Gente Vale Vale Veo un general ahí A tope Vale Veo un general allí Vamos a esperarnos un poco Eh pero tío En serio Pero si le estaba disparando Tres o cuatro veces Pero que me estáis contando Habéis visto lo que ha pasado Es increíble Increíble De verdad Como ahora Venga hombre Muérete ya Capullo Pero como es posible Esto tío Macho De verdad Como me han troleado Tío Increíble Gente Impresionante De verdad No hombre Vamos a ponernos esta Y vamos a quedarnos aquí Y que vengan Que vengan Vayan viniendo Sabéis Bueno encima He metido una granada Que capullos Tronco Que capullos Bueno encima viene este Buah chaval Pero como me han podido Como me han podido Es que vaya tela Vale Fuera Vaya tela Gente Es increíble De verdad Vamos por aquí A ver Macho Y eso Que quería hacerlo bien En condiciones Pero es que no Cuando no se puede No se puede tío A ver Por aquí nada Por aquí tampoco Esto estoy a tope Que fuerte Chavales Que fuerte tío Me parece Me parece muy fuerte La verdad eh Que le he disparado Tres o cuatro veces Y no ha caído Tío Impresionante Buah Tenemos que acabar Como este Con este Como sea Anda mira A ver ¿Dónde estáis Capullos? ¿Dónde están tío? No los veo Gente No hombre No Con este Arma ¿Qué vas a hacer? Venga tío Vamos 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 Recarga Y dale Joder chaval Como aguanta Tío ¿Habéis visto Como aguanta Aquí el campeón? ¿Dónde se ha metido? Se ha pirado Se ha pirado Chavales Bueno Con la pistola No hombre Venga Vamos Buah Buah Que capullo tío Estás ahí Si te veo Pero Pero ¿Qué me estás contando tío? Y todo por el cabrón ese Que es increíble Ahí va Ahí va Se están ahí Vale Fuera Vale Fuera Creo que había visto Alguien por ahí abajo Venga Vamos Bien Vale Bombas No puede venir Muy bien Le he matado Tío No Ahora sí Hostias Hostias Que hay uno de estos También No me jodas tío Y se pone la pistola Pero Cuidado Cuidado con este Que no la puede liar A tu casa Bien Si hombre Si Tu con la pistola Siempre A todos los lados Campeón Vale Fuera Vale Hostias Hostias Vale Vale ¿Quién queda? Vale Allí hay otro Vamos Asómate Que capullos Tronco Que capullos Tío Venga Vamos A tu casa Tío Bien Bien Joder Chavales Joder Chavales Esto sí Ha sido increíble De verdad Cuidado Vale Bien Nos falta Vale Fuera A ver Vamos a A salir un poco Ni nada Vale Bien Oye El otro Tío Mirad Aquí tenemos Blindado Esto que es Mira Otro mapa Vale A ver Que hay por aquí Bien No le he dado No Pero capullo Macho Joder Gente Bien Oye Nos falta El bicho Grande Bueno El bicho Grande Ande o no Ande No hombre Pero que Pero donde coño Se ha metido Macho No lo veo Mira este Tío Y va con la pistola Chiquitita En serio Cuidadito 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 Mi vida Vamos Vamos Hombre Muérete Ya Campeón No Hombre No Esta no La quiero Vale Otra vez Con la pistolita Tío Como le gusta La pistola A este Chico A ver Aquí no se puede Pasar Vamos a Pillarnos Esta Vale Vamos a ver Que hay allí Mía vida Minos mal Vale A ver si hay algo Por aquí Bien Vale ¿Cuánto llevamos? Vale Vamos bien A ver Que hay aquí Gente Nada Es que sigue saliendo La alarma Tío Bien Que no se por que Mirad Otra de oro Vale Cerrada Aquí tenemos munición Aquí ni nada más Vale Esto que es Vale Más vida Vale A ver Bien Vale ¿Ahora qué? ¿Van a entrar o qué? Bueno Chaval ¿Cómo salgo de aquí Tío? Bueno 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 Vale 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 Cuidado Cuidado Hostia Chaval Mirad La vida Que me han quitado Tío Bueno Bueno Fuera Hostias 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 Chaval Que me matan Chico ¿Qué me estás contando? Impresionante Vamos por aquí abajo Chico ¿Dónde cojones Estará el general Ese Que está dando La alarma Tío Vale Vamos por aquí Gente Mira ya Ah no Digo Ya he parado No 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 Necesito vida Tío ¿Dónde están? No lo sé Gente Pero nos podemos ir Ya Fuera ¿Dónde están? Míralos Ahí vienen Vale Fuera Hostia Cuidado ¿Dónde están? No le veo Míralo Vale Fuera Es que vamos muy mal De vida Tío Gua chaval ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos ya o qué? Transmitiendo alarma Mira Tío ¿Dónde va? Gua chaval ¿Dónde están? Si es que no los veo Macho Es que me da miedo Al final me van a Mira 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 Al final me mató Tronco Pero ¿Qué hijos de perra Chaval? ¿Qué me estás contando Tío? La madre que los parió Montar en un En un barco Mirad ya Vámonos Tío Vámonos de aquí Chaval Estoy hasta el Níscalo tío Bueno Ah vale Vale Que estamos aquí Vale Coge la vida Vale 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 Hostia ¿Por dónde vamos? Ahí coge esto Vámonos A ver Macho ¿Quieres salir tío? Joder Macho Es que hay veces que va Que va como un ojete Oye Oye Capullo Venga Hombre Vamos ya Hombre Pero será Capullo Tío Joder Recargando Me ha pillado Macho Venga Fuera Vamos Que cabrones Gente Como me han dejado Tío otra vez Me han dejado Tocado Suelta la granada Hombre Muchacho A tu casa No sé si la Si la habré matado A ese Joder Que cabrones Tío Hostia Cuidado 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 Que al final Me matan Otra vez Tío Vale Vale Macho Lo que me cuesta Matarlos Una barbaridad Tío Vale Ha pasado ¿Qué? Una polla ¿Pero qué me estás Contando? Otra vez me ha matado El tío Pero vaya tira Chaval ¿Qué me estás Contando? Por Dios Madre mía De verdad Impresionante Vale A ver Estamos otra vez Joder Macho De verdad Que Vaya tela Tío Que es que Tengo la Tengo la suerte Tío De verdad Pero ¿Quieres saltar Por favor? Madre mía Cógelo Oye ¿No le hemos dado A eso? ¿A qué no le hemos dado A eso? Míralo tío No le hemos dado Chaval Vale Así claro Normal No salen Venga Dale ahora Joder Chaval Venga Ahora se lía Otra vez Venga Vamos A ver Que vayan viniendo Por aquí ¿Sabéis? Vamos ¿Dónde estáis? Qué capullos Tío Venga Uno Fuera Venga Eh Mirad Lo que cuesta Matarlo Eh Venga Fuera Venga A tu casa Es que Es que Vamos Vale Vale Bien Hostias Hostias Estos son los que me la lían Eh Una Una granada Una granada No sé si le habré matado O no Capullo tío Gua chaval Pero cuánta gente hay aquí tío Claro Es normal En la guerra Hostias 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 Que no le doy No le doy Hostia Miradle Este es otro ¿No? Gua chaval Bueno Encima uno de esos Chico Vale Vale Bien Vale Vamos Vamos ¿Quién queda? Vamos Capullo Ahora sí Gua tío Pero cuánta gente viene aquí Chaval Pero cómo es posible Que no paran de venir Ya No 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 ¿Qué pasa tío? Que no paran Gente Venga Gua chaval Mira Otro ahí Pero ¿Qué me estás contando? Si llevamos aquí ya casi 10 minutos O hay que salir Mirad Ya me he quedado hasta sin munición No Así no le doy Hostias A ver A ver Cuidado que viene por aquí Míralo A tu casa Madre mía Madre mía Pero veis tío Esto es imposible Pero si es que sale aquí más Ahora Dale por Dios Que no Que no Que sale mucha gente aquí Chico Mira tío Esto Esto no es normal Gente Porque Mírale Y está aquí Esperando Esto Esto yo creo que no es normal Aquí munición Perfecto Vale A ver Mirad Bien Bien A ver Por aquí Vamos a pillar A ver si hay algo por aquí Gente No No hay nada Yo creo que ya No Yo creo que ya ha terminado esto Tío Vale Vámonos Mirad Vida Gua Acaban de salvar la vida Yo creo que ya está esto Mirad Aquí hay esto Mira Más vida Perfecto Si Porque ya ha parado la música Hostias Chaval Y este que hace aquí tío Vale A ver Pilla esto Ya estoy a tope Vale Yo creo que ya Una polla Joder Macho Si hemos matado aquí A todo A todo cristo Vale Por aquí no se puede ir Al final las cosas No nos han salido Como queríamos Tío Vale Este Fuera Mira vida ¿Qué es eso tío? Mira Donde hay otro De esto de oro A ver cuál es Ah el segundo Ah vale Bien Pues Vámonos ¿No? Vámonos gente Mi vida Perfecto Vale Yo creo que ya está Aquí había algo Buah Blindado Vámonos Vale Yo creo que ya Vale Si Joder Chaval Menos mal Plataforma de teleférico Es impresionante ¿Eh? ¿Ahora qué? Atención Atención Un presionario ha escapado Del castillo Wolfenstein Hostia Mirad Un presionario ha escapado Del castillo Wolfenstein Repito Todos los guardias Estén en alerta Madrecita Chavales Hay que llegar allí Al otro teleférico ¿No? Joder tío Impresionante Míralos Costando la corriente Tengo que volver A cerrar No hay marcha Hostias Hostias Cuidado Hostias ¿Qué cojones? Madre gente ¿A quién disparas? No sé Que hay mogollón Que tiene que restablecer La corriente Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Chaval ¿A quién disparo Tío? Madre 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 Pero mirad La que me están dando A la chaval Que me van a matar Tío Ya me han matado Pero tú verás Directamente Tío Me han tirado ¿Pero qué me estás contando? Buah Impresionante Tío Madre mía Venga va Vámonos Y otra vez desde aquí Chicos Impresionante Tío Pero es que no sé Muy bien Lo que hay que hacer Ahí Bueno gente Yo creo que vamos A ir dejándolo ya Sí porque Se nos va Muy largo ya El vídeo Por las muertes Y tal Es que vaya tela Es que no lo entiendo Tío No sé Atención Es que si me hubieran dado Ah claro Con esta Con esta Con esta se hace muy bien Vale Vale A ver Vamos a A quitar los cristales Vale Fuera Ahí está Que corra Que corra el aire Tío Ahí Anda Bien Vale Pues parece ser Que ya están Todos los cristales Hechos A ver Vale Fuera Gua tío Cuidado chicos A ver A ver A ver A ver A ver Toma Le he dado No lo sé Vale Fuera Vale Bien Bien Hostia Mirad Ala la vida Tío Pero Pero que cojones Chaval Que me estás contando Tío Ala Nada Nada Gente Lo dejamos ya Tío Lo dejamos Me está poniendo De los nervios Te lo juro No lo entiendo Quien coño me mata Ahí Así que bueno Gente Nos vemos En el siguiente episodio Y Y nada Nos vemos En el siguiente Chicos Muchas gracias Por verme Ese like Y nada Chao Chau